En un castillo abandonado, cercano a la ciudad, vive Edward, un joven creado por un científico ya muerto y que tiene manos de tijeras. El joven Manos de Tijera, dirigida por Tim Burton, del año 1990, protagonizada por Johnny Deed y Winona Ryder. Edward comenzará una odisea donde conocerá el amor, la intolerancia, la soledad y el dolor de no ser aceptado.